Número 3, ¿sí? Para las carreras relacionadas a la educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Bien, vamos a empezar con, nosotros quedamos en esta parte del cuadernillo, que está en la página 18, ¿sí? Y hablamos de los cognados y de los falsos cognados, ¿sí? Y después a esta lista de falsos cognados, algunos que van surgiendo, los vamos a ir incorporando. Y la idea era que ustedes hagan la actividad que sigue, pero que también vayan armando un glosario, ¿sí? Con su vocabulario, con las palabras que hemos mencionado hasta ahora, porque van a ser recurrentes. Y vale la pena tenerlas a mano para ir aprendiéndolas, en vez de recurrir siempre a un diccionario. Bien, entonces, algunas de las más comunes, de algunos de los cognados, los falsos cognados más comunes que aparecen, es actually, que quiere decir realmente, advice, que es aconsejar, recomendar. Estas dos, que parece como que estuviesen invertidas. Assist, quiere decir atender, ¿sí? Puede ser las dos cosas, atender a, o sea, asistir a un, atender de ayudar, ¿sí? O ayudar. Y en cambio, attend, es asistir, por ejemplo, a un curso. Basis, son los fundamentos. Después, comprehensive, que siempre tiene un significado de algo integral o global, ¿sí? Les digo, lo voy salteando porque les voy mostrando los más comunes, ¿sí? En caso de que ustedes quieran ir resaltándolo en sus apuntes. Design, esta siempre confunde, es diseño o diseñar. Vieron que hay muchas palabras, yo les contaba, que pueden ser sustantivos o verbos. Bien, facility también es otra. Foundation, en esta también lo vamos a ver en las palabras confusas, porque viene de found, ¿sí? Y foundation tiene que ver con una fundación y también con una fundamentación, ¿sí? Por ejemplo, lay the foundation, plantear las bases. Fundamentals, son los fundamentos, ¿sí? Fundamentos, por ejemplo, de enfermería, de educación. Journal, esta también es muy común. Y acuérdense que nos referimos a una revista académica. Large, acuérdense siempre de los talles de la ropa, ¿sí? Large parece que fuese largo, pero es grande. Lecture también se refiere a una conferencia, a una clase magistral también. Y lecturer sería el conferencista o el profesor a cargo de una clase magistral. Library es biblioteca. Major es principal. Parent es tanto padre como madre, ¿sí? Esta palabra, no sé si alcanzan a ver la flechita, parent, que es padre o madre, no denota género, ¿sí? Lo mismo que children, que puede ser para hijas e hijos. A veces se la confunde con otra que está acá, que es relative, ¿sí? Porque parent es como que se parece a pariente, ¿sí? Pero es padre o madre o padres al referirnos a los dos. Parents. O madre y madre, ¿sí? En cambio, relative son los familiares, ¿sí? Bien, otra palabra que siempre trae confusión es policy, que se usa mucho, que tiene que ver con las políticas. Population, que es población. Bueno, quarterly también en algunos textos aparece, porque empieza con quarterly, ¿sí? Porque la idea es que al año lo dividen en cuatro. Entonces sería un trimestre. O sea, trimestral. Confunde porque parece que fuese cuatrimestral, pero no. No, es trimestral porque se toma un cuarto del año. Rational, la fundamentación. Bueno, realize es darse cuenta. No tiene que ver con realizar. Esta también a veces la confunden con relatar y no. Relate es relacionar. Related, relacionado. Bueno, esta ya vimos. Esta también el otro día la vimos. Scholar, ¿sí? Que es catedrático, profesor o algo académico. Scholarship, más que nada lo van a ver el uso como beca. Después estas palabras, que es el verbo y el sustantivo. Succeed. Esto también tiene que ver con el progreso de un estudiante, ¿sí? Se habla mucho de success y tiene que ver con el ser exitoso, ese progreso, tener éxito. Y el verbo es succeed. Después tenemos ultimate, que es algo fundamental. Y unique, es único en el sentido de excepcional, ¿sí? Y de esto, ya les digo, la van a ir ampliando ustedes a esta lista de falsos cognados, porque nos parece que quiere decir algo y en realidad tiene un significado distinto o una posible acepción que es con la que la vamos a ver. Entonces, después de esto, ustedes tenían la actividad 3, que era observar las siglas, abreviaturas y acrónimos de la lista de la UNESCO, ¿sí? Y de la página 7 y completar el cuadro con las palabras que aparecen en la página y ver una traducción. Bien, entonces, la página que tenían que analizar a ver si era un cognado idéntico, si eran similares, si eran falsos cognados, palabras disímiles, sería esta, ¿sí? Se acuerdan que abbreviations tiene que ver con las siglas, que es que se escribe, siempre están en mayúscula, a distintas de las abreviaturas, ¿sí? Porque es una letra por cada palabra que compone la frase. Son todas frases nominales, ¿sí? Frases sustantivas. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a empezar con la primera. Bueno, la misma palabra abbreviations, en cierta manera, también puede ser un cognado similar, ¿sí? Miremos las de acá, a ver, ustedes me van diciendo qué les parece la primera frase, no está en inglés, sino en francés. Sí, esas por ahí no son para anotarlas, pero podemos darnos cuenta más o menos de lo que se refieren, ¿sí? En la segunda, a ver qué tipo de palabras son. Fíjense, la categoría sería cognados idénticos, similares, falsos o palabras que son distintas. Tenemos europeas, ¿qué sería? ¿Europeo? Claro, pero dentro de esa categoría, es un cognado como similar. Similar, ¿sí? Center. Similar también, ¿qué sé yo? Similar. Development. Palabra disimil. Es una palabra decimil. Y esta palabra es importante que la recuerden, ¿qué quería decir? Desarrollo. 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 Si yo le saco ment, sería desarrollar el verbo, ¿sí? Vocational. Profe, en esa, a mí se me planteó una duda, porque en algunas puede ser profesional el significado, y en otras puede ser vocacional. Puede ser, depende la oración, depende el contexto de la oración. Claro. Sí, sí. Pero bueno, también en vocational puede ser vocacional, ¿sí? Entonces sería ahí un similar. Training. Esta es una palabra que tendrían, que si no la recuerdan, anotarla en su glosario. ¿Qué es? Disimil. Disimil. ¿Y a qué se refiere? Formación, capacitación. Bien. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Entonces, ahí en contexto vemos cuál de las acepciones corresponde vocational. Nosotros vamos a tomar en bloque, ¿sí? No vamos a decir europeo centro para la desarrollo de... Así, ¿cómo lo vamos a tomar? Para traducir esta frase, esta primera... Sería centro europeo para el desarrollo de la formación vocacional. Bien, bien. Y también profesional. Porque acá también vieron que se llaman las escuelas... Por lo menos en Neuquén, creo que sí, por lo menos también. Que le dicen vocacionales. Y que hay distintas formaciones también de profesiones. Profesiones, ¿sí? A esa se refiere, a ese tipo de capacitación. Bien. Entonces, pasamos a la otra. Tenemos continuous. Continuous, esa terminación o us es de adjetivo. Professional development. Tengo tres palabras y no están como la otra separadas porque yo les tomé... Les fui dando los bloques porque están en la frase anterior. Tenemos for, que es una preposición, y of, que es una preposición. Entonces, eso me va a ir separando en bloques. En cambio, acá no. Continuous, ¿qué viene a ser? Continuo. Claro, o sea, un cognado similar. Bien. Profesional. También. También. ¿Cuál sería? Los dos son adjetivos. Las dos terminaciones son de adjetivos. Entonces, el núcleo es development. ¿Qué dijimos que quería decir? Medio, medio ambiente. Desarrollo. Desarrollo. Desarrollo, ¿sí? Medio ambiente es environment. También termina en mente, pero es otra palabra. Esta es desarrollo. ¿Y este cómo sería? Entonces. Desarrollo profesional continuo. Muy bien. Desarrollo profesional continuo. Acá tenemos otra. Bueno, europea, dijimos que era similar. Framework. Es una palabra disímil. Bien. Es disímil. ¿Y qué quiere decir? Marco. Marco. A veces quiere decir estructura. A veces es marco. Acá sería marco europeo. ¿Para qué? Para la competencia digital de los educadores. De los educadores. Muy bien. Acá tenemos entonces. Framework disímil. Digital, ¿qué va a ser? Idéntico. Un cognato idéntico. Este es idéntico. Se escribe igual. Competence. Competencia. Idéntico. Claro, similar. ¿Sí? Similar. Educators. Similar. Similar. Estaría dentro de la columna de similar. Yes. Después tenemos estas que se repiten las palabras algunas, pero la tenemos a la nueva que es teaching. ¿Qué viene a ser teaching? Técnicas. Técnicas. Aprendizaje. ¿Pero qué tipo es? ¿Un cognato idéntico? Similar. La palabra disímil. Es disímil. Viene del verbo. Todas las palabras que terminan en ING provienen de un verbo, pero no siempre se traducen como un verbo. Viene del verbo enseñar. Fíjense que no hay nada que separe. Entonces, ¿de qué estoy hablando acá? ¿De qué estoy hablando acá? ¿Cuál es el núcleo? ¿De cuál es la palabra más importante acá? En esta frase. La última, porque no hay nada que lo separe. ¿Qué era framework? Marco. Marco o estructura. ¿Sí? Entonces, acá podría ser un marco, una estructura. ¿De qué tipo? Profesional. De formación digital. Profesional. ¿Sobre qué? ¿O de qué? De formación digital. La enseñanza digital. La enseñanza digital. Entonces, formación teníamos con training, que tiene que ver con el, o sea, nos referimos todo en aprendizaje, enseñanza, formación. Nos referimos a un proceso de educación, pero desde distintas miradas. Entonces, teaching tiene que ver con enseñanza. ¿Sí? Con la enseñanza digital. Si yo a esto le saco ING y le agrego R, ahí sería docente, teacher, ¿sí? Acá teaching, entonces esta es una palabra muy importante para este grupo y sería enseñanza. Luego tenemos acá, ¿de qué estoy hablando? Tengo educational technologies. ¿Qué tipo de cognados o palabras son estas? Para mini similares, oídame. Similares. Bien. Las dos son similares, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? De las tecnologías educativas. Bien. De las tecnologías, ¿sí? No de la educación tecnológica. Porque educational es un adjetivo. Technology es un adjetivo que aparte tiene IES, que eso dijimos que era qué. Plural. Plural. ¿Sí? Cuando una palabra termina con Y y se la pasa al plural, la Y se transforma en I latina y se le agrega S. Entonces estoy hablando de las tecnologías. ¿Qué tipo de tecnologías? Educativas. ¿Sí? O para la educación, pueden decirlo, también está bien. Lo que no estaría bien si hablamos de educación tecnológica. ¿Sí? Si alguien pone tecnologías educativas, tecnologías de educación, tecnologías para el proceso educativo, tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje, o sea, lo van diciendo de distintas maneras, vamos a estar hablando de lo mismo. ¿Sí? Porque hablamos de las tecnologías. Lo que no estaría bien es si pusieran educación tecnológica. ¿Sí? Porque lo que tenemos que respetar es cuál es el núcleo. Después tenemos Education and Training Foundation. Hablamos de esta foundation. ¿Qué era? Fundación. Bien. Es una fundación, ¿sí? ¿De qué? De educación y formación. Bien. Esa UK, la habíamos visto en las siglas, ¿sí? Es la sigla de qué país. O de qué país. Reino Unido. Del Reino Unido. ¿Sí? Me agarré. Me dio calor. Bien. Después tenemos ICT. ¿A qué se parece esa sigla? Están en las siglas que vimos en las páginas anteriores, creo. A ver, me voy a fijar. En la página, a ver si están acá. Si no, la pueden agregar. Cuando vimos las siglas. Tecnologías de la información y la comunicación. Claro. ¿Y cómo es en castellano la sigla? Sí. Sí. Bien, no está acá, me parece. Así que la pueden agregar a la lista en el cuadernillo donde tiene las siglas. No la encontré yo. La pueden agregar ahí, ¿sí? Y que se refiere entonces a las TIC. Van a encontrar varias siglas que se invierte el orden. Por ahí son las mismas letras, porque las palabras son cognados similares. Sin embargo, el orden es distinto, ¿sí? ¿Por qué el orden es distinto en estas siglas? ¿Qué es lo que más diferencia el inglés del castellano? El sustantivo. ¿Tiene que estar para adelante? Claro, lo más importante en castellano va a estar como la primera palabra y en inglés va a estar al final de las frases. Primero van a estar todos los modificadores, los adjetivos o modificadores, y después va a estar el sustantivo. Fíjense que en este caso, si nosotros leyéramos en el orden, teníamos información y comunicación, tecnologías. No tiene ningún sentido, son tres sustantivos. Y en castellano no tiene sentido si decimos un sustantivo detrás del otro, si no los ligamos con una preposición. Entonces, cuando la vamos a traducir, tenemos que incorporar más palabras. Vamos a hablar de las tecnologías, de la comunicación, de la información y la comunicación, sería en castellano, ¿sí? Entonces le agregamos preposiciones, agregamos artículos, ¿sí? Encontramos que la frase, la traducción es más larga, tiene más palabras que la versión en inglés. Bien, las terminaciones que tenemos acá, o sea, los sufijos, ya me dan una pista de que son sustantivos, porque uno muy común es la terminación tion, y el otro, logi, que acá al estar el plural, es ies, ¿sí? Bien, ay, perdón. La que sigue, tenemos International Labour Organization. Bien, ¿qué tipo de cognados? El primero es similar. Bien, los tres son similares, ¿no? Y el segundo podría ser falso también, a veces tramposo, depende de qué. Claro, yo busqué el segundo, profe, y me aparecía mano de obra, por eso lo puse como cognados falso. Claro. Porque no era labor, sino mano de obra, pero me quedó la duda igual. Por ahí a alguien le parece labor como que está relacionado con trabajo, y eso también en el hecho de incluirlos como falso cognado similar, tiene que ver con una percepción. Pero es falso cognado cuando yo doy las clases en enfermería, porque cuando aparece en un texto de enfermería, Labour se refiere al trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, la misma palabra tiene varias acepciones. Nosotros la vamos a ver más relacionada con el trabajo, entonces podría tomarlo como similar. Pero tiene otra acepción, que es el trabajo de parto. ¿Sí? ¿Cómo sería la traducción de esta frase? Si seguimos esa lógica, no hay nada que la separe. Organización internacional del trabajo. Claro, ahí naturalmente le sale que nosotros también tenemos esa sigla en castellano. ¿Cuál es? La OIT. ¿Sí? Que es muy conocida. O-I-T. La OIT. ¿Sí? ¿Por qué le sale? Ahí no van respetando el orden de atrás para adelante. Porque lo que es internacional es la organización. Entonces, directamente decimos organización internacional del trabajo. ¿Sí? Entonces, pegamos como un rulo, hacemos, cuando vamos a leer. En las que sigue, también podríamos decir que serían cognados similares, aunque la última es más falso cognado. La podrían incluir en falso cognado. Porque union, ¿a qué se refiere? ¿Sí? ¿Qué encontraron con esta frase? ¿Cómo sería la traducción? Yo lo había puesto, entonces me equivoqué, porque lo había puesto como un cognado idéntico. Idéntico, puede ser. Sí, por eso depende cómo la tomen. A ver, ¿a qué se puede ser? La unión, ¿sí? ¿De qué? Unión internacional de telecomunicaciones. Bien, no queda mal, ¿sí? Pero también, uno cuando habla de unión, ¿a qué se refiere? ¿Sí? No es de la unión, no hablamos de una unión en el sentido de que están todos unidos, sino a qué se refiere específicamente. ¿A qué tipo de organismo? ¿A una asociación? ¿A un sindicato? ¿A un gremio? Bien, claro, ¿sí? O sea, tiene que ver con unión, pero en el sentido de sindicato, ¿sí? Entonces, podría ser la unión, que se llame así la traducción Unión Internacional de Telecomunicación, pero referido no a la unión, a la idea de unir, que en cierta manera sí es unión, pero sino con una labor específica que es la de un sindicato, que es la de representar, de unir a todos los trabajadores y representarlos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que también lo podrían entrar dentro de sumarla al paso cognado. De todas maneras, no es una palabra que aparece con tanta frecuencia en los textos que vamos a ver, o qué, pero bueno, está bueno saber. Luego tenemos tres palabras, bueno, esta es la traducción, entonces sería sindicato o unión internacional de telecomunicación. Pasamos a la otra. Acá hay una palabra que es muy importante, que es learning, que viene del verbo learn, que quiere decir ¿qué? Aprender, ¿sí? Entonces, si yo en vez de tener ING tuviese learner, le agrego R al final, yo ahí tengo un sinónimo de student, ¿sí? Porque sería el aprendiz, el estudiante, pupil, es otra palabra, las voy a poner en el chat. Que son todas palabras que pueden aparecer en los distintos textos. Y, ¿sí? Entonces, ahí tenemos referidas al estudiante, ¿sí? Learn. Pero acá tenemos learning, entonces como teaching, se refiere al proceso. O sea, sería, si el verbo es aprender, el proceso, ¿cómo se llama? Aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Si bien esta palabra learning, aprendizaje, es una palabra muy significativa, a veces uno tiende a tomarla como que fuese el núcleo. Pero en el lugar que ubica, que está ubicada, que se ubica, no es la más importante de acá. ¿Acá de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sistema. De un sistema. ¿De un sistema de qué? Management también es una palabra importante que algunas lo toman como un cognado similar, en el sentido de que tiene que ver con el manejo. Pero también piensen en el manejo como el tema de, en el sentido de administrar. ¿Sí? Entonces, management puede ser la administración. ¿Sí? Y en ese caso, ¿cómo sería la traducción? Sistemas de aprendizaje. ¿Sistema? ¿Hablamos de un sistema? De aprendizaje. De administración del aprendizaje. Del aprendizaje. O de manejo del aprendizaje. ¿Sí? Bien. Este, esto que está acá en MOOC, ustedes que están relacionados con la educación, lo van a ver cada vez con más frecuencia. ¿Sí? Vieron esos cursos que están dispuestos para que uno vaya progresando, ¿sí? Y lo pueda hacer. Están disponibles en una página, por ejemplo, vamos a poner, de las facultades de ciencias. Y no son sincrónicos, sino que cada uno lo va haciendo a ese curso cuando puede. ¿Sí? Ese modelo, esa forma, ese formato de curso se llama MOOC. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Entonces, uno va avanzando, va rendiendo, va viendo cómo tiene ahí, ahí mismo tienen evaluación. Y entonces van progresando en el curso. Y, por ejemplo, cuando uno va a sacar un carné de conducir, vieron que tiene que hacer dos cursos. Uno es sobre perspectiva de género y el otro es sobre seguridad vial. Esos cursos no hay una persona enseñándolos. Están disponibles en la página. Ese formato de curso, que tal vez en algún momento a ustedes les toque diseñar, se llama MOOC. Entonces, fíjense estos cognados. ¿Masif? ¿Qué viene a ser? ¿Masivo? ¿Masivo? Claro, sí. Es un cognado similar. Open. La palabra disimil. Abierto. Disimil quiere... Abierto. Bien. También es verbo abrir, ¿sí? Online. En línea similar. Similar. Y course. Curso. 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 También similar. Sí. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo sería la traducción de este formato de curso? Curso abierto. Curso masivo en línea. Bien. Un curso abierto, masivo, en línea, ¿sí? O un curso abierto, en línea, masivo. Lo pueden cambiar también, pero bueno, la primera excepción es la más común, la que se oye más común. Bien. La otra frase que tenemos también es conocida, pero con las letras cambiadas de orden. ¿Cuál es en castellano esta sigla? Organización de la lengua. Coerente. ONG. O ONG, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos en castellano, decimos, hablamos primero de lo que es más importante, que es el núcleo que está al final. Organización. Es un cognado similar, organización. y no gubernamental es una palabra que está unida por un guión, ¿sí? Esa terminación al hace que sea un adjetivo, ¿sí? Pero es bien parecida, también es similar. Entonces, la ONG en inglés es NGO. Bien. Acá también tenemos otra que ya vimos las palabras, la única nueva es distance, que quería decir, que es similar también, ¿qué les parece que es? Distancia. Distancia. ¿De qué estoy hablando acá? Aprendizaje abierto y a distancia. Muy bien. Aprendizaje abierto y a distancia, ¿sí? También le decimos así. Bien, en la otra tenemos una nueva que es economic, que es similar, no va a traer problema, cooperation tampoco, es similar. Y estas dos ya hablamos, ¿sí? Fíjense que en una primera, esa palabra organization, en otra parte del texto, por ejemplo, en ONG, está con Z. Eso también van a encontrar que en algunas palabras, de acuerdo a si proviene de Estados Unidos o de Inglaterra, cambian algunas palabras por una S y una Z, pero es la misma. O sea, nos referimos a lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, acá, ¿de qué estamos hablando? Fíjense qué clase de palabra es for. Una preposición. Bien, una preposición. Entonces, esa preposición me va a decir que primero tengo que tomar solo organization, ¿sí? No puedo empezar todo de atrás para adelante, porque tengo la preposición. Y el orden de esos bloques lo tengo que respetar. Entonces, ¿es una organización para qué? Para la cooperación económica y el desarrollo. Bien, o para la cooperación y el desarrollo económico, ¿sí? También que los dos sean económicos, ¿sí? Bien. Entonces, este es un bloque, después leo la preposición, y después tengo el otro bloque. En el segundo bloque, ¿cuál es la palabra más importante? Hay dos palabras importantes. Porque yo la tengo. Cooperación y desarrollo. Y desarrollo. Tiene dos núcleos este bloque. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la palabra y o la palabra o, que acá todavía no la tenemos, ahí quiere decir, eso son conjunciones que me están uniendo frases o palabras que están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, hablo de la cooperación y el desarrollo, ¿sí? Están las dos al mismo nivel. Puede ser que ese i se esté refiriendo, fíjense, más abajo, technical and vocational, a adjetivos, ¿sí? Entonces, lo más importante no tiene que ver con, porque está ahí i. Sino que, en este caso, como son dos sustantivos que están al final, los dos son núcleos, ¿sí? Y ahí puede darse, de acuerdo a la traducción que dieron ustedes, que un sustantivo solamente que hablemos de la cooperación económica o que hablemos del desarrollo y la cooperación, o sea, que económico esté modificando a los dos sustantivos, ¿sí? Pero siempre que tiene ni o tenga no, las frases o las palabras van a estar al mismo nivel. Si una es sustantivo núcleo, la otra también. ¿Sí? Bien. Fíjense en la que sigue, ahí no tengo nada separado. O sea, es todo un bloque. Y esta palabra es importante que la recuerde. Tenemos resource. Yo lo voy a anotar en el chat. Otra palabra que es similar, que es source, que también aparece, que quiere decir fuente, ¿sí? Y resource sería recurso. Entonces, ¿acá de qué estoy hablando? ¿Y el recurso educativo? Bien. ¿Y cómo son esos? Abierto. ¿Cómo es ese recurso educativo? Bien, un recurso educativo abierto, ¿sí? Bien. Pero siempre recuerden que por más que tenga yo a ver que la palabra educational me suene más, no estamos hablando de una educación abierta con recursos. O sea, hacer otro juego de palabras. Como que es lo mismo, ¿sí? Esta regla es la que con la que vamos a estar todo el tiempo en los primeros meses trabajando las distintas posibilidades y el acostumbrarnos a comenzar a leer no desde una palabra atrás del otro, sino ir tomando bloques de sentido, ¿sí? Entonces, hablamos del recurso. Bueno, esta palabra selfie, que está relacionada también con la foto, ¿sí? Por un lado, fíjense, hay muchas siglas que a veces tienen un juego de palabras, ¿sí? Self puede ser un prefijo, como tenemos acá, o una palabra que quiere decir uno mismo. A veces se traduce como auto, ¿sí? Y a su vez, por eso la selfie es una foto que nos sacamos nosotros mismos, ¿sí? No está el lugar del fotógrafo y el fotografiado, ¿sí? Entonces, por eso se llama selfie, porque viene de esto, de uno mismo. Bien. Entonces, self es un prefijo para incorporar y una palabra para incorporar, porque a veces también es sufijo. Si yo tengo la palabra myself, que también la pueden llegar a ver, es yo mismo, ¿sí? Yourself, usted mismo, ¿sí? Entonces, por ese lado es importante que recuerden self. Acá vemos que después del self-reflection tenemos una preposición. Entonces, vamos a tomar un bloque, después leemos la preposición, y después, ¿cuántos bloques más tenemos? ¿Es todo un solo bloque o lo separamos a lo que sigue? Cuatro. Bien, después sigue, ¿defective? ¿Hasta dónde? Hasta, por. Claro, learning sería el otro núcleo. Un núcleo sería self-reflection, que es toda una palabra. Después tenemos learning. Leemos este bloque, o sea, vamos a leer esto, después este dos. Acá tenemos que invertir, ¿sí? Volvemos a la preposición, ¿sí? Fostering solo, porque si bien acá no tengo una preposición, tengo un artículo. Y cada vez que hay un artículo, ahí comienza el otro bloque. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos use, que puede ser verbo sustantivo, pero al tener el artículo adelante, ¿qué clase de palabra va a ser? ¿Sí? ¿Sustantivo? Sustantivo. Entonces, ¿ustedes lo buscan en el diccionario? Y puede ser un verbo o un sustantivo. Pero acá, al tener el artículo, ahí no tengo duda de que es un sustantivo, ¿sí? Tengo la preposición, entonces lo corto. Y después tengo Innovative Educational Technologies Tool. Ahí todo es un bloque, ¿sí? El paréntesis separa y tengo European Commission. Casi todas, menos fostering, son cognados similares, ¿sí? Fostering es una palabra que es importante que recuerden porque aparece con mucha frecuencia y la pueden llegar a traducir de distintas maneras. ¿Cómo la encontraron ustedes? Fomentando. Fomentando. Bueno, o sea, viene del verbo fomentar. Bien. Otra manera de traducirlo puede ser promover, ¿sí? También foster, es algo para promover, que a veces se lo ve en el tema de educación, ¿sí? Vamos a ver cómo lo leemos, si leemos fomentando o no. ¿Cómo sería acá? Yo la tradujo así. Autoreflexión sobre el aprendizaje efectivo, fomentando el uso de herramientas tecnológicas, educativas e innovadoras. Muy bien. Puede ser fundamentando, fomentando. En ese caso, aplica una, después lo vamos a ver, que el VAI no lo lee. Pero también si alguien dice la autoreflexión sobre el aprendizaje efectivo por medio de, también el VAI, puede ser, es posible, ¿sí? Una traducción por medio de la promoción del uso de herramientas innovadoras de tecnologías educativas, ¿sí? La Comisión Europea. También puede ser, o sea, el VAI puede ser que no lo lea, como lo dijo Estela Maris, pero también puede ser que sea por medio de, ¿sí? Depende cómo la tomemos. Bien, pasamos a la otra. Ahí, la diferencia que tenemos, que si bien tenemos, termina en LOGIC, en ENSE, X, que son todas terminaciones de sustantivos, y están enumeradas. Ahí tienen la palabra I barra O. Los dos quieren decir que todas esas palabras están al mismo nivel. Esa coma hace de que yo no las relacione a unas con otras, sino que todas estén al mismo nivel y sea una enumeración, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar de qué. Ciencia, tecnología, ingeniería, y o matemáticas. Muy bien. Cuando yo tengo ICS, yo les había contado la otra vez, se refiere a la ciencia, ¿sí? Si yo tuviese solo IC, puede ser que sea adjetivo. Pero esa IS, si bien decimos matemáticas, también se puede decir matemáticas, ¿sí? No implica un plural. Eso es lo que quería decir. Bien. Luego, bueno, en este caso, engineering es una palabra disímil. Porque si alguien sabe por ahí que viene de motor, engine, puede llegar a parecerle, pero no se parece demasiado, ¿sí? Engineering a ingeniería. Y las otras sí son similares. Bien. Esto que es talis, que acá estaría, tenemos acá, ahí está. Tenemos una palabra que es muy importante, que aparece en varios textos, que es SERVI, que es un cognado o una palabra disímil, distinta del castellano, ¿sí? ¿Qué es SERVI? ¿Encuesta o encuestar? Encuesta o encuestar, ¿sí? También es un estudio basado en encuestas, o sea, una investigación basada en encuestas también, ¿sí? Puede ser que se traduzca como estudio. O como encuesta internacional, ¿de qué? ¿Qué era teaching and learning? De la enseñanza y el aprendizaje. Bien. De la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? De la OEC. Después tenemos esta que la vamos a ver todo el tiempo, ¿sí? Porque el texto que tenemos de base se trata de esto, que estamos hablando de la capacitación y educación. ¿Qué era? Technical and professional. Technical and vocational. Técnica y profesional, técnica y profesional. Claro, le decimos profesional, por eso le decía yo, porque no tiene que ver con, si bien está dentro de un sistema formal, ¿sí? Tiene más que ver con oficios. Por eso se llama así. Entonces, esta sigla siempre la vamos a encontrar en los textos. Acá tenemos una sigla, igual que acá, que era de la OECD, y acá tenemos después Institute for Statistics. Entonces, ¿cómo leo esto? Instituto de Estadística de la Unesco. ¿Qué les parece acá? ¿Instituto de Estadísticas de la Unesco? Claro, en este caso, no voy a decir Instituto de la Unesco para las estadísticas, ¿sí? Porque en realidad todo esto es de la Unesco, ¿sí? El Instituto de Estadísticas de la Unesco, ¿sí? Y la Unesco, cuando ustedes, nosotros ya tenemos reincorporada como Unesco, no como las otras siglas que tienen traducción. Pero si ustedes tienen que armar un texto, esto les digo en castellano, viendo, algunos de ustedes tienen que armar monografías o tecinas. Siempre que, por más que sea conocida la sigla, así estemos hablando de la UNCO o de FASE, la primera vez que la nombran, ustedes tienen que nombrar toda la frase de donde proviene la sigla y poner la sigla entre paréntesis. Y después de ese texto, después en lo que sigue del texto, ahí sí usan la sigla, ¿sí? Entonces, acá, cuando hablamos de la Unesco, ¿de qué hablamos? Acá tenemos todos cognados similares. ¿Vieron que tenemos un I? ¿Qué está enumerando ese I? ¿Qué palabras está enumerando? Cultural y organización. ¿Cultural? La ciencia y la cultura. A ver, hay tres cosas que enumera. Educativo, o referido a la educación. ¿Qué más? Científico, referido a la ciencia. Y cultural. Cultural o referido a la cultura. O sea, son tres adjetivos, ¿sí? Educational, scientific and cultural. Esos tres adjetivos están al mismo nivel. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de qué? De una... Organización. Organización. Y esta organización, ¿de quién es? ¿Qué sería? United Nations es... Tenemos que dar esa vuelta porque United Nations es un organismo. Es la organización. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Para la educación, la ciencia y la cultura. Lo traducen así. O para la organización educativa, científica y cultural de las Naciones Unidas. Pero la traducción que se le hace es la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Esto también lo hemos visto que hay sustantivos que en ese lugar de premodificadores pueden tomarse como adjetivos. O adjetivos que los podemos tomar como sustantivos, ¿sí? Porque están premodificando a organización. Bien. Un evoc es algo que también es de la UNESCO, como los demás. ¿Qué sería? Acá. Fíjense que acá tenemos también distintos niveles. El and está separando dos adjetivos. Technical and vocational. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un centro. También son todos. Internacional. Internacional. De la UNESCO. Bien. Para. La educación y formación. Bien. Técnica y profesional. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que ir haciendo ese juego. O sea, no hay una regla que todo se lee de atrás para adelante. ¿Sí? No es que todo invertido. No es como, por ahí, sabemos de algún tipo de escritura, ¿sí? Árabe. O que se empieza a la escritura al revés. No. Sino que se van tomando bloques de sentido. ¿Sí? Lo vamos a ver más en detalle. Pero, mientras tanto, lo vamos practicando. Y acá tenemos, otra vez, la educación y la capacitación profesional. ¿Sí? World Bank, también lo conocemos. Banco Mundial. Banco Mundial. Si bien world es un sustantivo, lo tomamos, como está premodificando, lo tomamos como un adjetivo. Bien. Entonces, después tendríamos por ahí esta posible respuesta, que ustedes después la van a constatar. Puede ser que alguna cambie o no, ¿sí? En lo que fuimos viendo con respecto a esta actividad, ¿sí? Cuando después suba la diapositiva. Y me preguntan la próxima clase. Bien. Vamos a... Esta también la tenían que hacer de tarea, ¿no es cierto? No. ¿O no? ¿No? Ah, bueno. Entonces, lo vamos a hacer ahora. Vamos a... Acá tenemos algunas palabras que también son de distinto tipo. Pero de acuerdo a cómo está la traducción, que yo ya se las doy, ustedes tendrían que decirme de qué categoría son. Si estuvieron repasando las clases de palabras. Y mientras ustedes las hacen, yo voy a tomar asistencia. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces... ¿Entienden cómo tienen que hacer? Por ejemplo, large. ¿Clase de palabra, profe? La clase de palabra, large. Se traduce grande. Un sinónimo es big. Esto es también para que anoten en su glosario. Es un falso cognado. ¿Pero qué clase de palabra es? ¿Sí? ¿Qué clase de palabra es? ¿Un adjetivo? Un adjetivo. Un adjetivo. Dis, bueno, y las que están acá. Ahora después las corregimos. Yo voy a tomar asistencia. Entonces, ¿alarcón liso, Mirta? Acá estoy. Cuando tomo asistencia no las puedo ver, así que... ¿Está alarcón liso? Sí, sí, sí. Acá estoy. Bien. Profe. Sí. Disculpe. Yo me conecté recién hoy. Yo no estoy anotada en el SIU porque me falta historia. Sí, ahora entonces, cuando termino de tomar asistencia, si no te nombré, me decís y yo por ahora no le estoy dando, prestando atención al SIU porque la nómina está incompleta. Cuando rindas historia, recién ahí te va a permitir anotarte. Sí, pero no importa. Bueno, profe. Así que cuando termine de tomar asistencia, todas las que no están hasta, que no han venido a las otras clases, me avisan y las incorporo. ¿Sí? Bueno, profe. Arano estaba, ¿no es cierto? Arano Karina. ¿No está? Me ha parecido que está. Amaya. Profe, sí está la compañera Karina. Ah, por eso, que me contesten porque no veo todo. Que alguien me conteste. Está Arano Karina presente. No sé, Amaya. Sí, profe, estoy. Bien. Barría Valeria. Benítez Nancy. Nancy. Acá, profe. Bien. Bien. Bon Giovanni, Carla. Ella está cursando, pero hoy no pudo asistir, profe. Bueno. Bustos Agustina, justo. Sí. Sí, acá. Cebreiro Dana. Acá estoy, profe. Ah, bien. Díaz Carla. Acá, profe. Bien. Díaz Milena. Duarte Luciana. Acá estoy. Bien. Flores Jessica. Presente, profe. Bien. Había dos flores, ¿no? Siangreco Romina. Presente, profe. Bien. Goicochea Micaela. Presente, profe. Juanke Mirta. Presente, profe. Bien. Winka Liliana. Bien. Clóster Micaela. Marivil, Laura. Acá, profe. Ah, bien. Marivil, ¿no? Sí. Sí, Marivil. Sí. Mendoza Jessica. Acá, profe. Bien. Morales, Paola. No está. Moyano, Spinoza, Jennifer. ¿Cómo? Está Morales, Paola. Ahí está. Bien. Moyano, Spinoza. No está. Muñoz, Harina. No está. Navarrete, Priscila. Presente. Bien. Opaso Torres, Abril. Presente. Bien. Paineleman, Caterin. Presente, profe. Bien. Planas, Marina. Reyes, Norma. Ríos, Débora. Presente, profe. Pero yo curso como alumna libre. En realidad, o sea, todos los que están acá pueden rendir la materia libre. ¿Sí? O sea, yo te tomo asistencia y después si vos la querés rendir antes no hay problema, ¿sí? Porque esta es la lista de los que vienen a clase. Y si por ahí te entusiasmas y querés seguir cursando, ya tengo un registro, ¿sí? Porque si estén viniendo a clase están en la condición de cursado, ¿sí? Recién yo tengo la nómina definitiva en octubre. Aunque estén anotadas en el CIU también pueden rendirla libre, creo. Va, no sé. Tienen que darse de baja, me parece, primero y después anotarse. Rivas, Karina. Acá estoy, profe. Bien. ¿Riveros, Virginia? ¿Rodriguez, Sofía? Presente. Bien. ¿Romero, Yamila? Rodz, Antonella. ¿Sais, Leila? Presente. Ah, Leila es la que está presente. Bien. ¿Suárez, Estela Maris? Acá, profe. Bien. Profe, Romero, Yamila, si la nombró. Dice en el chat que está presente, pero no le ha dado el micrófono. Ah, bueno, gracias. Ahí le puse presente. ¿Tecidor, Ranabela? Acá, profe, presente. Bien. ¿Trabella, Valeria? Vázquez, Sabrina. Velázquez, Melina. Presente, profe. Bien. ¿Velázquez, Nicole? Presente. Bien. ¿Villalba, Juliana? Presente. Bien. ¿Yankin, Laura? Presente. Bien. ¿Zunino, Rocío? Presente. Bien. Y... ¿Zuniga, Micaela? No está. Bien. ¿Alguien más? Estaba Rubilar, me parece que era el apellido de alguien que no estaba en la lista. Sí, profe, Rubilar, Eva Macarena. Bien, ahí te anoto. Profe, me nombró, pero acá estoy, Karina Arano, igual lo escribí en el mensaje. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, Rubilar, Rubilar, ¿qué más? Eva Macarena. Me parece que vos estás en el SIU o no. No, profe, no me pude escribir. Ah, entonces había otra Eva, estaba anotada. Entonces, la que me dijo recién era Karina Arano. Arano, sí. Arano, Karina. Sí, te había puesto presente porque vos estuviste hoy temprano y fui aprovechando a las que veía. ¿Alguien más, aparte de Rubilar? Yo, yo no estoy en la lista. Bien, ¿cómo es tu apellido? Roa. Sí. Roa Karina. Roa. Carla. Roa Karina. Fabián Ferroni también dice que se le corta internet, pero está presente. Ferroni. Sí. Hola. Sí. Profe, tengo muy mala señal y se escucha cortado, pero estoy presente. Ferroni Fabián. Bueno. Ferroni, ¿cómo es el apellido? El nombre. Fabián. Fabián. Ferroni. ¿Falté yo también, profe? Sí. ¿Quién es? Troncoso. Troncoso Matías. Troncoso Matías. Bien. Troncoso. Rejiste. Acá. Troncoso Matías. Insertar. Buen día, profe. Sí. Yo tampoco estoy en la lista. Sí. ¿Cómo es tu apellido? Díaz Tamara. Ah, bien. Díaz Tamara. Sí. Bien. Profe, buen día. Sí. Sí. Soy Ramírez Evelin. Ayer nos comunicamos por correo. Ah, Ramírez Evelin. Dale. A ver acá. Te anoto. Contestos tantos correos que no me acuerdo que hablamos. No, esto que no estaba inscripta y que, bueno, igual podría. Ah, bien. Así que ya me va a ver en las clases. Bien, Ramírez Evelin. Bueno. Un gusto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a ir guardando esto, cosa no se me pierda. Bien. Entonces, ¿tuvieron tiempo de hacerlo? ¿Quieren que lo vayamos viendo juntas? Juntes. Por ejemplo, la H, dijimos, es un adjetivo. This pertenecía a dos categorías. ¿Por qué? Hablamos de la clase pasada, esta palabra. A tres categorías, en realidad. ¿Qué puede ser estos o estas? Un adjetivo. Bien. Un adjetivo se llama demostrativo, ¿sí? Porque ese adjetivo me va a decir si es singular o plural y si está cerca o lejos. Y también entraba en la categoría de algo más grande, que era. ¿Determinante? Junto con los determinantes. O sea, también podemos decir lo que es un determinante. Y a veces está, porque siempre decimos esto y le sigue un sustantivo. Pero cuando seguimos hablando de eso, vamos a suponer que dijésemos estos textos. Bueno, de determinada categoría. Y después nos referimos a ellos y decimos, estos, ahí está ocupando el lugar de un pronombre. O sea, el pronombre es como que ocupa el mismo lugar que una frase nominal. A veces reemplaza a otra frase que se nombró antes. Entonces, puede ser un adjetivo, puede ser un determinante, si lo nombramos en el grupo más grande. O también puede ser un pronombre, depende. Puede estar solo, quiere decir. Our, que quiere decir nuestros o nuestras, o nuestro o nuestra, también es singular. También es, ¿qué? Un adjetivo posesivo. Claro, y también entra en el grupo de los determinantes. Porque yo no puedo decir nuestro o nuestra sin no nombrar algo. O sea, me va a dar la pista de que va a seguir un sustantivo. ¿Sí? Suficiente, enough. Profe, disculpe, ¿qué era nuestro? Un adjetivo posesivo. O sea, me está dando a qué pertenece. Pero también dentro de un grupo más grande lo tenemos dentro del grupo de los determinantes. Enough, suficiente. Adjetivo. Un adjetivo. Both. Esta palabra aparece con mucha frecuencia, puede traducirse como ambos o ambas, ¿sí? Y puede no traducirse, porque cada vez que se citan dos cosas en inglés aparece antes la palabra both, ¿sí? ¿Estaría dentro de qué categoría? Adjetivo. Bien. Between es una preposición y la traducción es la misma que among. ¿Sí? Entonces, las dos se traducen entre. Within, también. Dentro de. Deposición es una preposición. También. Igual que with y without. Las tres, estas cinco son preposiciones, ¿sí? Estas, aparte, están dentro de los pares confusos, porque como se escriben parecidos, a veces se confunden, ¿sí? Slowly, lentamente. ¿Qué es? Adjetivo. Adjetivo. Un adverbio, ¿sí? Porque termina en mente. ¿De qué manera? Lentamente. Research. Si yo lo tomo como investigación, ¿qué clase de palabra es? ¿Sustantivo? ¿Sustantivo? Y si lo tomo como, y si en la oración está como investigar. Verbo. 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 Entonces, puede ser sinónimo de investigate, que la terminación AT es de verbo, o investigation, que tion es sustantivo. ¿Sí? Y abstract lo vimos como resumen. ¿Qué clase de palabra es? ¿Sustantivo? ¿Sustantivo? Perdón, profe. La anterior, ¿cuál dijo que podían ser los sinónimos? Investigate, como está ahí, o investigation, en vez de la E, I, O, N. Que es parecido, que es similar. Empirical. Un adjetivo. Un adjetivo. La mayoría de las palabras terminadas en AL son adjetivos. ¿Sí? Acá tienen una de las, en el caso de this, pero acuérdense que también puede ser, llegar a ser dentro del grupo de determinantes. ¿Sí? Lo mismo que our. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de los pares confusos, hay algunas palabras que es muy importante que las marquen con resaltador. ¿Sí? O que las anoten en su glosario, que tengan presente algunas más que otras. Approach. ¿Sí? Hablamos de esta palabra. La vamos a ver como enfoque o perspectiva. También puede ser verbo. ¿Sí? Estas dos son parecidas y, como se escriben, sin embargo, son significados distintos. Date hace referencia a la fecha y data es el plural de datum, que quiere decir dato. Esto sería datos. Después tenemos close y closely, porque casi siempre estas palabras la ven con el significado de cerrar. Pero nosotros la vamos a ver más que nada con el significado de algo cercano. ¿Sí? Estas dos se confunden. Challenge y change. Challenge es desafiar o desafiar. Y change, cambio o cambiar. Estas también anótenlas. Estas no tanto, no se ven con tanta frecuencia, pero viene de la palabra dwell, que es vivir o recibir. ¿Sí? Como live. Estas sí, anótenlas porque son muy confusas. Find y found. Porque find es el infinitivo del verbo encontrar. Si yo a ese verbo lo paso al pasado o al pasado participio, o sea, encontró o encontrado, se escribe found. F-O-U-N-D. Pero a su vez, found en infinitivo quiere decir fundar o fundamentar. Por eso, foundation es fundamentación. Es muy común que en investigación lo encuentren a find seguido de la palabra out, que en este caso no quiere decir fuera, sino que find out tiene que ver con encontrar o descubrir. Y findings también es muy común, que son los hallazgos. Cuando hablamos de framework, hablamos de un marco, a veces hablamos de estructura, también se hace referencia al marco teórico. ¿Sí? Y después, las abreviaturas, I-E y E-G, siempre se confunden. I-E es para explicar, es decir, para decir lo mismo con otras palabras. I-E-G es para citar un ejemplo. Bueno, esta también tiene varias acepciones y hay que estar bien atento a qué se refiere. Si ustedes ven una revista de investigación, arriba les va a decir, entre los datos de la revista, el issue, o sea, el número de edición o de publicación. Pero muchas veces se refiere a una cuestión o a un asunto. ¿Sí? Y también cuando se refiere a las leyes o a alguna reglamentación, se dice issue, que sería emitir, publicar. Después journal, ya lo vimos. Estas palabras también las vemos a todas. No la vamos a ver, la primera acepción es plomo de let. Pero en realidad nosotros lo vamos a ver como el verbo conducir, guiar. Por eso leader es el guía. Leading sería importante, primordial, es el que va en cabeza. Leading to, que conduce a. ¿Sí? Light tiene dos significados. Por un lado puede ser luz, ¿sí? Algo y también puede ser iluminar. En light sería iluminar. Pero también lo vemos como liviano, ¿sí? Like, lo mismo. Puede ser gustar, pero también la vamos a ver como como, como un nexo. Y likely, posible. Esta es muy importante que la tengan presente, todo lo de like. Esta palabra little también, porque uno la asocia a algo pequeño, pero la mayoría de las veces en los textos que vamos a ver nosotros se la ve como poco. Y means también, porque pueden ser los medios o puede ser el presente del verbo significar. ¿Sí? Entonces, significa. Tiene varias acepciones. También quiere decir, puede querer decir medio o intermedio o promedio. Paper, no vamos a hablar. Quiere decir diario. Paper, quiere decir papel. Pero nosotros lo vamos a ver como un artículo en revista académica. Estas dos se confunden. La primera es el adjetivo, algo que es personal. Y con la E es el personal, el sustantivo. ¿Sí? El personal de recursos humanos. El personal, el departamento de personal. O sea, de la gente que trabaja. Después, estas también, refer, puede ser referir, pero también cuando en algunos casos que se hablan de algunas patologías o de docentes que aconsejan que, algún texto en el que se aconseja que se consulte a un psicopedagogo o algo, se usa el verbo refer como derivar. Remain, esta es reimportante, es seguir siendo, permanecer. Research y search son distintos porque research, investigar o investigación, y search es búsqueda o buscar. Resource y source, que hoy también se las dije, recurso y fuente. Right tiene varias acepciones. Por un lado, tiene que ser algo que está a la derecha, por ejemplo, la mano derecha, the right hand. Puede ser algo que esté correcto, right, ¿sí? O wrong, sería lo contrario, mal. Pero también son los derechos humanos, por ejemplo, human rights, ¿sí? Después, estas dos palabras también se parecen, sin embargo, hacen referencia a cosas distintas y también se confunden, subrayenla. Same es mismo, igual, en cambio, some es algo. Sensible y sensitive también porque sensible, que se escribe sensible, es un falso cognado, porque quiere decir sensato, considerable. Y sensitive quiere decir sensible. Estas dos también, several es un falso cognado, porque parece que quiere decir severo, y severo es severe. Several es varios o varias, ¿sí? Setting se refiere a un ámbito, a un entorno, y set tiene muchos significados. Puede ser un conjunto, un equipo, también el verbo establecer. Hay que tener cuidado cuando tenemos set o setting. Lo mismo con subject, si estaba refiriéndose a un tema o a una materia, por ejemplo, de la escuela, o a un sujeto o persona. Support, apoyo, ¿sí? O apoyar. Después tenemos varias con TH, que ustedes las van a ir anotando. Yo ahora se las digo nomás, pero después van a ir, tienen que ir viendo esto, cómo lo clasifican en su glosario. Y también cómo recurren a ellos y las van recordando a medidas que las encontremos en los textos. Through es a través de, en cambio, throughout es por todos lados. Y though, que no tiene la R, es aunque. Y thorough, que tiene la R acá, es completo, que acá me falló, tengo que corregirlo. Completo. Y thought es pensamiento o el pasado del verbo pensar. Y a simple vista son muy parecidas, ¿sí? Bien, la palabra bienestar pueden encontrarla escrita de todas estas maneras, ¿sí? Esto sería el bienestar, ¿sí? Viene del verbo estar y bien. Well es bien, es el adverbio. Después hay varias que empiezan con WI. With, con, o W-H-I, cual o cuales. Without, sin, within, dentro de. Estas dos también son confusas porque weather es si, que no lleva acento, si pasa algo. Y weather, con A, es el tiempo atmosférico. Wound, por un lado es una herida, pero también es el pasado del verbo wind, que es enrollar. Después estas dos suelen confundirse palabra y mundo, word y world. Y todas las que son las palabras interrogativas que las tienen acá, ¿sí? Bien. El tema, una de las cosas también que confunde es que varias palabras son sustantivos y verbos. Y tenemos que verla donde la encontramos para ver qué clase de palabra es, ¿sí? Esta oración es difícil, ¿sí? Para verla. O todavía, pero vamos a ver algunas partes, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos aims, que por un lado es apuntar o tener como objetivo, y por el otro lado es sustantivo. Cuando está después de which, que es el cual o lo cual, ahí va a estar como verbo. O sea, lo cual apunta o tiene como objetivo tal cosa, ¿sí? Entonces, ahí en este lugar está como verbo. Más que nada esto para mostrarles, ¿sí? En cambio, fíjense acá. Si los docentes comprenden, es esto, ¿sí? Y acá tenemos un bloque de lectura. ¿Cómo sería The Pedagogical Aims? ¿Qué sería The Pedagogical Aims? Pedagógico-pedagógica. Aims, ¿qué les dije que era? Metas u objetivos. Entonces, sí, el if, es sí, los docentes, este es el verbo understand, comprenden los qué, o las qué. Las metas pedagógicas. Claro, los objetivos pedagógicos, sería posible sobrellevar su resistencia al cambio, ¿sí? Y acá tenemos change. O para. Entonces, tenemos que sería resistencia, su resistencia a cambiar, podría ser, o al cambio. O sea, este change pueden traducirlo como verbo sustantivo. En cambio, acá, aims, está como sustantivo. ¿Sí? En este caso, el ver es su. Entonces, acá sería su qué, su qué. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué sería rol? Su rol. Estoy hablando del rol, ¿sí? Y el rol cambia. Cuando está con S, esta palabra podría llegar a pensarse que fuese cambios, ¿sí? O podría pensarse que es el verbo en presente. Entonces, su rol cambia de iniciadores a facilitadores de el aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Ya que ellos se encaran. En este caso, está como verbo. Pero confunde. Porque puedo pensar, como acá, aims, que es el plural de change. ¿Sí? Entonces, hay que estar atentos. Hay muchas palabras, fíjense, acá tiene una lista, que son tanto verbos como sustantivos y que aparecen con frecuencia en textos de educación. Entonces, acá tenemos una actividad para hacer. Fíjense a ver qué les parece, cómo están funcionando, aunque no vean, aunque no sepan la traducción. Pero fíjense más o menos en el contexto si pueden darse cuenta a qué se refiere, si es un verbo o un sustantivo. Alguna de estas las vimos. ¿Sí? Por ejemplo, teaches resistance to change. ¿Sí? Y nos tomamos un pequeño recreito, ¿sí? Antes de corregirlo. Y después vamos analizando esto. Estas palabras que vemos acá, address, face to face, face, needs, change, result, son para tenerlas en el glosario. Aparecen con mucha, mucha frecuencia. No todas las que les nombré acá, ¿sí? Aparecen con tanta frecuencia, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, estas que están acá, ¿sí? Y entonces después denle un vistazo. Nos tomamos un pequeño recreo de unos 10 minutos y volvemos a corregir, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Todo esto es de presentación y más que nada para que lo que vayan completando en sus glosarios y armando su vocabulario tenga un referente, un sentido cuando lo están haciendo, ¿sí? Vayan armándose ese glosario. Y ahora en más vamos a tener todo con práctica, ¿sí? Con práctica de esto, de las clases de palabras, de qué función está cumpliendo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, este 9, 10 menos 25 más o menos, o 9 y media, pregunto y corregimos si están listas. ¿Les parece? Bueno. Sí, profesor. Gracias. 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 Bueno. Si quieren, vamos viendo estas frases. Más que nada ahora están fuera de contexto, pero para que vean, que comparen unas con otras, ¿sí? Fíjense en el ejemplo A. Tenemos email address. Y después tenemos una palabra que sí reconocieron en la clase pasada, que es is. ¿Qué quería decir is? Is. ¿Es? ¿Qué era is? ¿Qué clase de palabra es is? Un verbo. Perdón. No, no estaba. Tenía bloqueado el sonido. ¿Qué clase de palabra es is? Perdón. Un verbo. Un verbo. Entonces teníamos que la primera frase email address is invalid. El is es un verbo que se traduce como de dos maneras se puede traducir. Eso está. Muy bien. Eso está. ¿Acá cómo sería si yo tengo invalid? Es. Es. Es inválido. Entonces, lo que tengo antes es una frase nominal. Email sería correo electrónico. Por eso la e. Electronic mail. Mail es correo. Y address, ¿qué sería? Dirección. 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 Entonces, ahí está como dirección. Entonces, ¿cómo sería la traducción de esto? La dirección de correo electrónico es inválida. Por favor, intente nuevamente. Try es intentar. ¿Sí? Again es nuevamente. Es un adverbio. Entonces, tenemos. Esto lo tomamos, vamos a leerlo así. La dirección de correo electrónico. Luego leemos el verbo y después el adjetivo. ¿Sí? Y acá está como sustantivo núcleo. No solo como sustantivo, sino como núcleo. ¿Sí? De ese bloque. En cambio, en la otra oración, lack es una palabra que también pueden, si quieren, anotarla porque aparece con frecuencia y puede ser adjetivo o sustantivo o verbo que es falta de o carencia de o faltar o carecer, faltar algo, que algo no está, no hay. ¿Sí? Entonces, lack of just-in-time technical support sería la falta de qué. Acá tenemos una frase larga. ¿Cuál es la más importante de lo que sigue? Por un lado tenemos falta, después tenemos preposición de y de qué. La falta de qué. Soporte técnico. Soporte técnico. Bien. De soporte técnico a tiempo, ¿sí? Just-in-time oportuno o a tiempo para y acá tenemos address con el verbo en infinitivo, o sea, para hacer algo rápidamente, que acá address, cuando lo vemos como verbo, quiere decir abordar o podría ser acá atender también, ¿sí? Pero abordar, tratar, no tiene nada que ver con direccionar, que es algo que es un error común, ¿sí? Entonces, sería la falta de soporte o apoyo técnico a tiempo o oportuno para, ¿para qué? Atender. Atender o abordar rápidamente. Rápidamente. Los problemas encontrados. Los problemas encontrados durante, y lesos habíamos dicho que eran, ¿qué? Las clases. Las clases. Las clases, ¿sí? Y para asegurar, reassure, porque assure solo, se los pongo en el chat, que también aparece con frecuencia. Sure es seguro o segura, el adjetivo, ¿sí? Y si yo tengo, ensure, por ejemplo, es asegurar, ¿sí? Y si yo tengo reassure, es reasegurar. Sí, entonces, para reasegurarle, ¿a quién? A los profesores. A los profesores y capacitadores. Esta palabra, who, estaba entre las palabras interrogativas, puede ser una pregunta, pero también se encuentra dentro de una oración subordinada, o sea, para los docentes, barra, capacitadores, que o quienes, fear puede ser sustantivo o verbo, quienes le temen, quienes temen, ¿qué cosa temen? Que las cosas puedan ir mal durante las clases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fear, lack, address, pueden ser verbos o sustantivos, ¿sí? Acá estábamos con address, y en este caso address es un verbo. En ese caso es abordar. Luego tenemos en la C, tenemos teaching context. ¿Qué sería esto? Yo tengo dos palabras unidas con un guión. ¿Cómo la pienso? Contexto de enseñanza. Bien, como una sola, y cumple con esa misma regla, ¿sí? De la frase nominal. Estoy hablando de un contexto de enseñanza. Y cuando tengo face to face, face como sustantivo quiere decir cara, ¿sí? Entonces sería cara a cara, o sea, presencial. En cambio, face como verbo, que está acá, es enfrentar, ¿sí? Entonces anótenlo como verbo, o sea, dos cosas importantes. Address, abordar, face, enfrentar. Entonces, vemos qué quiere decir la oración de, y sería, ¿algunos de qué? Challenges de los desafíos. De los desafíos. De los desafíos. Entonces, ¿cómo digo esto? Algunos de los desafíos, el that no está como eso, sino está como que. Que enfrentan los países de bajos ingresos. Perfecto. O que los países de bajos ingresos enfrentan, o que enfrentan los países de bajos ingresos. Muy bien. En castellano podemos poner el verbo primero, como lo dijo recién la compañera, que enfrentan los países de bajos ingresos. En cambio, en inglés siempre va a estar después de la frase nominal, ¿sí? En inglés siempre van a encontrar la estructura primero de la frase nominal y después del verbo. Bien. En la E. En la E y en la F. Estamos con la palabra need como verbo o como sustantivo. Needs tiene que ver con necesidades o necesitar. Cuando está como verbo necesitar, o son necesitados o son necesarias, sí, acá podría ser también como adjetivo, siempre lleva después el infinitivo, ¿sí? To para hacer algo. Son necesarias o es necesario hacer algo, ¿sí? Aunque yo no lo traduzca, el to, siempre en la estructura en inglés está el infinitivo. Y una cosita que ya lo tengo para que ustedes lo anoten en el glosario cuando anoten needs, es que hay un verbo que es, a ver, acá lo pongo en el chat, el verbo meet, que quiere decir encontrar. Pero es muy común encontrar la frase meet the needs. Y en este caso sería satisfacer las necesidades. Esta frase hecha, esta colocación, needs, cuando se habla de satisfacer, se usa el verbo meet, ¿sí? Ahí lo puse en el chat. Bien, entonces, fíjense acá, tenemos basado en que en la evidencia recolectada o la evidencia gather es, sí, recolectada, el estudio, ¿qué hace? ¿Qué será suggest? ¿Qué es? Sugiere, sugiere, sugiere que lo siguiente son necesarios para apoyar o sostener la digitalización en la capacitación y enseñanza profesional, dijimos, ¿sí? Y en la capacitación de docentes en formación y, bueno, ahora no me acuerdo la traducción, profesional y no me acuerdo cómo era que habíamos dicho hoy la traducción de TVET. Bien, entonces, acá en realidad es parte del verbo, porque serían, son necesitados. Pero no decimos son necesitados, decimos son necesarios, ¿sí? O sea, como que lo adjetivamos. Pero existe también la palabra necesario, necessary. Puede ser needed o necessary, que es más parecida al castellano. En cambio, en F, estamos hablando de todo un bloque de lectura y el núcleo, el sustantivo núcleo, son las necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? ¿Cómo lo podemos traducir? Podría ser necesidades de habilidades emergentes. Bien. En el mercado laboral. Excelente. Tenemos labor, sería de trabajo, habíamos dicho, podemos decir laboral, mercado laboral. Y es que es una palabra que si todavía no la anotaron, anótenla en el glosario, porque aparece mucho en los textos de enseñanza, que es habilidades. Entonces, las necesidades de habilidades emergentes del mercado laboral. Muy bien. Luego tenemos changes y change también es como, acá me confunde porque yo puedo pensar que es el verbo en presente o es el plural de change, que es cambiar o cambio. ¿Sí? Entonces, fíjense, diría cambia desde la iniciativa común, ¿sí? ¿O serían los cambios? ¿Cómo serían? Los cambios. Claro, que estamos hablando de los cambios a una iniciativa como qué. Como consecuencia del COVID. Como un resultado, como una consecuencia del COVID, ¿sí? Entonces, si tengo a result, ahí es un sustantivo. No puedo decirlo como verbo. En cambio, en la H, tengo resulted, have resulted, han resultado, ¿sí? Han resultado en. Ahí está como verbo. Y en la otra tenemos la resistencia de los docentes a cambiar o al cambio. Podían pensarla como sustantivo o como verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo, el verbo sin conjugar, siempre puede reemplazarse por un sustantivo. Porque yo puedo hablar de la lectura o de leer. De leer como proceso, ¿sí? Entonces, el infinitivo y el sustantivo, a la hora de traducir o de comprender, ocupan el mismo lugar. Y son reemplazables. Entonces, que lo expresen de una manera u otra es como mejor les parezca o eligen una de esas opciones. ¿Sí? ¿La H, qué decías? La H. ¿La H? Claro, los programas de capacitación han resultado en un compromiso, en un mayor compromiso de los estudiantes. Y una, o sea, compromiso y asistencia, ¿sí? Attendance es la asistencia de los estudiantes. Incluir sería mayor, porque viene del verbo incrementar. Acá no decimos compromiso y asistencia incrementada, decimos mayor. Entonces, los programas de capacitación han resultado, como verbo, en un mayor compromiso y recurrencia o asistencia de los estudiantes. ¿Sí? Ay, perdón. Tengo que pasarla acá. Entonces, teníamos sustantivo acá. Acá está como verbo. Acá lo tenemos face to face, de sustantivo a sustantivo, de cara a cara. Acá lo teníamos como verbo, que era enfrentan. En el otro lo tenemos como parte del verbo, que lo podemos traducir como un adjetivo, pero es como la frase verbal es are needed. ¿Sí? Son necesitados, son necesarios, pero suena también adjetivo. Acá lo tenemos como sustantivo, necesidades. Acá lo tenemos como sustantivo, los cambios y resultado también es un sustantivo. Have resulted es parte de la frase verbal, han resultado. Y change puede ser verbo o sustantivo, porque el infinitivo, el verbo en infinitivo, se puede reemplazar por el sustantivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, es práctica, no sé nada. ¿Cómo? Duda no, sino que te aparecen nuevos interrogantes con las nuevas palabras, pero... Claro, por eso yo sé, las vamos haciendo juntos, porque es simplemente el ir familiarizándose con el vocabulario, que de a poco lo van a ir incorporando. Pero tengan presente que después, a fin de año, todas esas palabras las van a saber. Ahora, todas son palabras nuevas, pero después de a poco, con la exigencia de las tareas, o de preguntarles y que ustedes se pongan en esa exigencia, las van a saber. Bueno, si yo les mostrar ahora la pared de mi escritorio, yo tengo todos cartelitos, porque yo estoy estudiando también otras lenguas, estoy estudiando maputungún y euskera, y entonces, para familiarizarme todo el tiempo, cada vez que me siento, repito las frases que voy aprendiendo. Entonces, eso por ahí es una manera de que ustedes vayan también, no solo teniendo ese vocabulario, sino armándose en su lugarcito de trabajo, si pueden, o en algo así que tengan, así como cartelitos, con alguna de las frases o palabras que más vemos. Entonces, si les pregunto, se acuerdan que la tienen ahí y la miran, y ahí de tanto mirarla y repetirla, la van a ir incorporando. Ahora es mucho así de golpe, por eso lo que les pido es que vayan armando, organizándose sus apuntes, que son muy importantes, mucho más importantes que el diccionario. Del uso del diccionario, ustedes tienen desde la página 20 a la 23, y una me salió mal, ¿sí? No, no tienen de la 20 a la 23. Tienen de la 22, el uso del diccionario, de la 22 a la 23, ¿sí? Hasta, no, ahí lo tengo que corregir a esta diapositiva. Es de la 22 hasta la 25, ¿sí? Ahí tienen varias, y después yo les voy a compartir un video también para que lo expliquen. Por el momento, lo que yo les puedo decir, que tanto el traductor online como el diccionario bilingüe los tengan presentes como algo para consultar, pero que confíen más en sus apuntes, ¿sí? Y ahora vamos a ver, bueno, cómo en el diccionario bilingüe es importante que ustedes, si tienen uno, se familiaricen con el formato, porque cambia de diccionario a diccionario. Pero una de las cosas que tienen los diccionarios es que, a no ser que sea una enciclopedia muy grande, o un diccionario muy grande, que no sea fácil de transportar, el formato en papel, va eligiendo algunas de las acepciones. Entonces, ante la posibilidad de dirección y abordar, les va a elegir dirección, ¿sí? O sea, va a tener la más comunicativa, no tiene todas las acepciones. Entonces, a veces no encontramos justo la acepción que nosotros necesitamos para el texto académico que estamos leyendo. Bien, entonces, tienen distintas partes los diccionarios y hay que saber leerlo. Esto tiene que ver con la pronunciación. Esos símbolos son internacionales y uno, sin, antes cuando estaba nada más que el formato papel, a partir de repetir estos sonidos, puede acercarse a la pronunciación de la palabra. No es una manera de escribirlo, sino son símbolos fonéticos, ¿sí? Entonces, esa rayita adelante quiere decir que ahí se acentúa. No va a ser ishu, sino ishu, ¿sí? Y esa viborita es una sh, ¿sí? Luego tienen los números, las acepciones de las palabras. Como sustantivo, por ejemplo, acá tienen la s, como verbo, acá tienen la ve corta, transitivo, ¿sí? Quiere decir verbo transitivo, es que después le lleva un complemento. Por ejemplo, si yo digo yo existo, eso no necesita, ya tiene sentido por sí mismo. Pero si yo digo publicar, yo publiqué algo, ¿sí? Ahí sería el complemento, ¿sí? Entonces, ahí se llama transitivo o intransitivo si no lo requiere. Luego tenemos, bueno, todas las acepciones. En algunos casos está usada en oraciones, está como contextualizada la frase. Por ejemplo, ishu, acá. Tommy raised the issue of membership fees. Entonces, Tommy planteó, elevó la cuestión o puso, viene del verbo elevar, pero en el sentido de plantear, la cuestión de las cuotas de los socios. Ahí tienen ejemplos que por ahí no tienen que ver con lo de ustedes, pero para que vean a qué se refiere. Y también, por ejemplo, entre paréntesis dice, ¿cuándo se usa como emisión? Por ejemplo, cuando es de billetes o de estampillas. No siempre como emisión se va a usar la palabra ishu. Entonces, entre paréntesis también les dice el contexto en que se usa. Y lo que aparece, frases, cuando aparece to issue somebody with something. O sea, en este caso, cuando se usa issue como verbo, después alguien, somebody, con something, esto quiere decir con algo, quiere decir proveer a alguien de algo, ¿sí? Entonces, darle, por ejemplo, a alguien algo, ¿sí? Bien, esas son para que ustedes vayan entendiendo si tienen un diccionario a mano, ¿sí? Y a veces, al principio o al final del diccionario, tienen las abreviaturas que de cada diccionario y a qué se refiere, ¿sí? Bueno, es muy importante saber lo que yo estoy buscando, qué clase de palabra es. ¿Por qué cambia entre un verbo y un sustantivo, sí? Entonces, a veces, se va a la primera palabra que encuentro. Buscan palabras y no les ayuda el diccionario en esos casos. Y también hay que fijarse, porque justamente los textos académicos, a veces la acepción no coincide con ninguna de las que encontramos en nuestro diccionario. Una cosa importante es que no todas las palabras están en el diccionario. Entonces, vamos a suponer, capaz que believable no está, pero nosotros sabemos o podemos encontrar o sabemos lo que es belief, que es creer, y sé que la terminación hable es de adjetivo, entonces sería creíble, ¿sí? Y si tiene adelante an, quiere decir que no es creíble, ¿sí? Entonces, yo a veces encuentro una de todas las familias de palabras en el diccionario. Y lo otro lo tengo que saber comprender de acuerdo a las estrategias que vemos en clase, ya sea de sufijos, de ubicación en la oración, o sea, de la sintaxis de la oración. Hay varios elementos que no están en el diccionario, que no se los va a solucionar. Por eso es importante tener un registro de, justamente, de las estrategias o de las otras habilidades para poder ver qué clase de palabra es o a qué se está refiriendo. Bien, hay una actividad. Entonces, dice, busquen las siguientes palabras en el diccionario que elijan y luego agréguenlas a su glosario. Sí, entonces, a ver, búsquenlas en el diccionario y a ver qué les dice, qué información les dice. A ver, ¿quién quiere buscar unconscious? Yo la busco, profe. Bueno, a ver, a perception. ¿Quién le busca a perception? Yo la busco. Bien. Angel Cili. ¿Quién la busca? Angel Cili. Yo la busco, profe. Bueno, behaviorism. Yo la busco. Bien. ¿Y developed? Yo. Yo la busco, profe. Bueno, cuando estén listas me van diciendo a ver qué encuentran o si no las encuentran, a ver cómo podrían arreglárselas con esas palabras. Bueno, yo la busco, profe. 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 Gracias. ¿Ya están? Sí, profesor. Bien, a ver. Entonces, la primera. Inconsciente. Bien, ¿y qué encontraste? Adjetivo, dice. Bien. Inconsciente. Sí. Unwear, senselip, son como otras palabras que me sugiere. Claro, como unos sinónimos. Claro, como sinónimos. Bien. Bien, esta palabra, si no hubieses encontrado inconsciente, ¿cómo la hubieses buscado? Para darte cuenta. Vamos a suponer que el diccionario... La separo. En vez de on, busco consciente. Claro. Podías haber buscado, si no, conscious y después inferís, que es inconsciente, porque ese prefijo lo niega, ¿sí? Esa terminación de o, us, es de adjetivo, ¿sí? Entonces, si hubiese terminado en ciense, conciencia, ¿sí? Ahí también podrías haber dado cuenta por la clase de palabra, ¿sí? Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, es un adjetivo y es inconsciente. Entonces, la otra palabra que es sinónimo, que es importante que también la anoten, ya que la van a encontrar, la van a anotar, sería unaware, ¿sí? ¿Qué sería? El sinónimo inconsciente, también. Aperception. ¿Quién la buscó? Yo la busqué. A ver, Dana. ¿Parece un cognado similar? Bien. Porque si la de una así nomás significa apercepción, me sale en el diccionario. Bien. Lo que sí, ahí me generó un poco de duda, porque por esto que estábamos viendo antes, que aunque tenga la A adelante, no significa que es sin percepción, sino que es una palabra, que significa como tomar conciencia. Claro, ¿sí? Es como tomar conciencia de todo el proceso de percepción de algo, ¿sí? Claro. Pero es un término técnico, es muy parecido, pero por ahí con la traducción no me ayuda nada. Entonces, tengo que hacer como Dana, ir a buscar a ver qué quiere decir. Entonces, ahí... Directamente, o sea, yo pensé que, bueno, podría parecerse a percepción. Como tiene la A adelante, yo pensé que era sin percepción. Entonces, cuando busqué realmente qué significaba la palabra, era totalmente distinto. Claro, también se traduce apercepción, ¿sí? En castellano, pero lo que no tenemos claro es lo que es apercepción, si es algo que no tiene percepción o al contrario, ¿sí? Así que, a veces, no solo nos alcanza saber la palabra, sino tenemos que indagar un poco más en el significado. Muy bien, gracias, Dana. Y termina en tion, entonces es un sustantivo. Ángel Fili, ¿quién la buscó? Yo, profe. Dale, Leila. Dice que es un adverbio y que significa insaludablemente o enfermamente o peligrosamente. Claro, porque acá también tiene muchos, pero es fijo en su sustantivo. Tiene el A, que está como anconcio, que está negando, ¿sí? Dijimos que la raíz de esta palabra es gil. No me acuerdo si la dijimos ya, pero gil es sanar, ¿sí? Bien. Si yo a ese gil le agrego gil, th, sería salud. Si yo a ese sustantivo, gil, le agrego la y, sería saludable, el adjetivo, ¿sí? Si yo a ese adjetivo le agrego, o sea, cambio la y, siempre cuando queda en el medio se transforma en y latina. Y le agrego li, sería saludablemente. O salubremente, ¿sí? Y si yo le agrego el prefijo unhealthily, sería insalubremente. O insaludablemente, ¿sí? El adverbio. Entonces, vemos ahí que si no encontrar esa palabra, aunque sea, me tengo que dar cuenta de todos los sufijos y prefijos que tiene. Bien. Con esa terminación, así como está, es un adverbio. El prefijo no me cambia la clase de palabra, a no ser que sea en, ¿sí? En, pero si no, no me la cambia. Beheaderism, ¿qué encontraron? ¿Quién la buscó? Esa terminación, y eso me es parecida al castellano. ¿Cómo sería? De adverbio. Claro, le dicen también así, ¿no? Le dicen con una parte en inglés. Pero viene de behave, ¿quién la encontró a esa palabra? Ahí la buscó, profe, a ver. No sé si alguien la buscó. Behave es comportarse. Comportarse, profe. Behave es comportarse, es el verbo. Si yo a esa, behave, le agrego. Mate, mate, no, ahorita. Conductismo, profe, ¿puede ser algo así? Claro. Es comportarse bien. Y behavior. Y a veces se escribe, ¿vieron qué? Behavior, claro, ese conducta en el diccionario, pero. Claro. Conducta o comportamiento. Comportamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, acá lo estoy escribiendo, que a veces behavior se escribe solo con la O, pero en algunos lados es O, es la misma palabra, ya les digo. Una es británica y la otra es americana. Entonces, ahí tengo el sustantivo. Conducta o comportamiento. Y si yo tengo ISM, me voy a referir a un movimiento, ¿sí? Conductismo. Entonces, ahí de acá deriva, ¿sí? Esa terminación ISM es de sustantivo. Muy bien. Y después, ¿quién buscó developed? Yo. ¿Qué les dice? Acá les debe decir varias cosas, ¿no? Bueno, a mí en el diccionario me dice desarrollo, es un objetivo. ¿Cómo te dice? Desarrollo, hizo objetivo. Y me pone una oración de develop, develop, word, y me escribe el mundo desarrollado. Bien. Y este diccionario, no sé si son todos iguales en inglés, pero tiene como, hace como también todas las acepciones de la palabra. Bien. Las, las, ¿cómo es? Las escribe y les da el significado. A ver, ¿qué dice? Después me aparece developer, y después aparece developing, y después development. Claro, todas las familias de palabras, con todos los sufijos. Bien. Bien. Pero solo me aparece desarrollo, ¿eh? Como desarrollo. Claro. En realidad, esta terminación es de lo que nosotros nos va a presentar la duda, es que sea, o sea, si se queda con eso desarrollado, esa palabra desarrollado así sola, si es como adjetivo, sería, por ejemplo, the developed country, el país desarrollado. Pero también puede ser parte de una frase verbal. Si yo digo han desarrollado, have developed, que también se traduce así. Pero ahí sería un verbo. Entonces, esa ed, la terminación ed, puede ser de verbo en pasado, por ejemplo, desarrolló, también se escribe así, o pasado participio, por un lado, pero también puede ser de adjetivo, ¿sí? Entonces, la traducción de developed puede ser desarrolló o desarrollaron, ¿sí? Desarrollado o desarrollada, ¿sí? Pueden ser varias las traducciones. Ahí tienen. También tendría que estar en el contexto para ver qué tipo de palabra es. Y viene del verbo, el verbo es develop, esto es desarrollar. A ese verbo, develop, yo le agrego ment y sería el sustantivo, desarrollo. Si yo le agrego developmental, sería adjetivo. Del desarrollo, que también aparece, ¿sí? Son todas palabras que, importante tener en cuenta de la familia de palabras, ¿sí? Pero así solo, si yo me quedo con adjetivo, es como que es muy acotado. Tiene que ver, si no tengo un verbo antes, vamos a suponer si yo tuviese, they, a ver, they have, ay, eso, las notificaciones, they have developed a theory. Si yo tengo esta oración, acá developed es un verbo. Ellos han desarrollado una teoría, ¿sí? En cambio, si yo tengo a developed country, ahí tenemos un país desarrollado. Entonces, les pongo la traducción. Bueno, la primera sería, ellos o ellas han desarrollado una teoría, sería la primera. Y la segunda sería, un país, ahí es un adjetivo, desarrollado. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que si es un adjetivo, es algo que se refiere a una acción consumida ya. El país ya terminó su etapa de desarrollo. Es distinto que si fuese en desarrollo, ¿sí? Ya hace, tiene un anclaje en algo concluido, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Díganme si tienen alguna duda. Sé que es mucha información. Y acá están los afijos que vimos. Y esto también lo pueden poner en cada uno cuando ponen el asario personal, ¿sí? Las familias de palabras. Tenemos la actividad 5. A ver, ¿cuántas? Tenemos de la actividad 5, hacer, antes de buscar cualquier palabra en el diccionario, lea la oración completa o intente determinar la categoría gramatical. La vamos a dejar de tarea, esto, para que practiquen cada uno con los diccionarios, ¿sí? Porque acá tenemos, por ejemplo, cómo aparece en un diccionario, cómo aparece en otro. O sea, van cambiando, ¿sí? Esto la van a hacer de tarea. Bueno, ahí están. Ahí está la respuesta. ¿Qué me pasa? ¿Ya terminé acá? Ahí está. Ahí están dando las respuestas de eso. Pero como ya estamos en el horario y quiero ir terminando, quiero mostrarles esto. En realidad, hoy en día, trabajamos más con, que con el diccionario en papel, lo único que para la situación de examen, si alguien va a rendir examen, tiene que traer el de papel, por eso es bueno conocerlo. Pero en realidad trabajamos más con los diccionarios online. Y este es el diccionario que está acá, el que más van a consultar. Web Reference, ¿sí? También hay otros y otras que son traductores. Pero el diccionario, este Web Reference, es el que ahora les voy a mostrar. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir esto, les voy a mostrar en la pantalla. Cómo aparece y cómo consultarlo. Bien, ahora les muestro, porque este sí les va a ser muy útil, porque tiene la información bien organizada y ahí les... Profesor, le hago una consulta. Sí. Los diccionarios en papel, ¿cuál recomienda cualquiera? Sí, porque el diccionario en papel, si es para práctico, uno chiquito. Si es para algún examen que tienen que ir. Y después, no vale la pena en estos momentos invertidos. Son muy caros, aparte son importados. Las marcas que más se usan son Appleton Cujaz, uno que se llama Cujaz, si quieren. Simon & Schuster, es uno grande. El Logman, ¿sí? Pero cualquiera sería, ¿sí? Como algo manual para tener así en soporte papel. Después, sí les recomiendo este, que ustedes lo van a ver, webreference.com, que es el online, y que lo pueden bajar en el celular, la aplicación, ¿sí? Y tienen estas opciones, ¿sí? También para el castellano, cuando están escribiendo, porque les dan sinónimos y demás. Vamos a suponer que yo buscara la palabra acá, development. Ya cuando la voy a empezar a escribir, ya me da todas las opciones, ¿sí? Que puedo llegar a buscar. Entonces, la busco y así me aparece. Por un lado, tengo la pronunciación. En Reino Unido y la de Estados Unidos. Development. ¿Sí? Como se pronuncia de un lado y en el otro. Tengo también así escrita. Ven que una es development, en Reino Unido, y la otra es development. ¿Sí? Se acentúa distinto. Y acá tengo, en inglés y en español. Vengo todas las acepciones que aparecen de la palabra. Es muy completo. Entonces, puede ser como desarrollo o progreso. Ahí les dice el contexto. Les da ejemplos. En el caso de la creación, o también se refiere al desarrollo, como acontecimiento, como novedades. Ven, tienen todas las acepciones. ¿Sí? Si ustedes quisieran buscar, ver qué otros sinónimos tienen en inglés. Acá hay sinónimos de esas palabras en inglés. ¿Sí? Pueden buscarla en castellano. ¿Sí? Entonces, ahí lo que es en castellano. Y tenemos en contexto, ¿sí? A ver, perdón. Acá no. Las mandan a un foro. Y acá tengo dentro de este otros diccionarios sobre lo mismo. ¿Sí? Development según el diccionario Collins. Este traductor que es el Word Reverse. Y este compila a todos los diccionarios, a un grupo grande de diccionarios. Puedo dar la vuelta, español, inglés, y busco otra palabra. Desarrollo, ¿sí? Y ahí les va a decir que desarrollo es development, pero también es growth, también es progress, ¿sí? Entonces, también es como una mejora, improvement. ¿Entienden? Es como que hoy en día, ese diccionario es muy completo, y esto les ayuda mucho para comprender un texto. Lo mismo las inteligencias artificiales y los traductores. Pero estos, los traductores de inteligencias artificiales, tienen que también ustedes saber inglés, porque no alcanza con... A ver. Esperen que voy a compartir la clase. Sí. Ahora les comparto la diapositiva que estábamos mirando. A ver. Y acá lo saco. Bueno, no me deja otra vez como el otro día, que no me deja... Les voy a pasar directamente a... Acá a la pantalla completa. Bien. Entonces, pueden trabajar con... Pero siempre tienen que saber inglés, porque si ustedes van todo el tiempo, que a veces para cumplir con la tarea, que es una... Algo que les quiero aclarar, cuando pido participación o voy tomando alguna tarea a ver quién la hizo, o no quién la hizo bien, sino que participen. Porque a veces se lo... Se recurre a ellos como para cumplir con la tarea, y se hace una costumbre, una decisión, y no empiezan a comprender qué es lo que estamos viendo de la estructura de la frase. Entonces, hay que tener cuidado también, porque hay algunas traducciones que tienen sus errores, ¿sí? Hay algunos términos que no tienen equivalencia, que se los traduce mal, hay traducciones incorrectas, y problemas de concordancia, ¿sí? Todo esto se da todavía en algunos traductores. Por ejemplo, yo tengo esta frase, la original, the lack of additional resources, including videos, tutorials, and other content, can limit their ability to provide good quality comprehensive training. ¿Sí? Y acá lo traduzco, el traductor dice, para brindar capacitación comprensiva. Hoy lo vimos que comprehensive puede llegar a ser comprensivo, pero en general es una capacitación integral o general, ¿sí? Entonces, el uso de los falsos cognados a veces presenta errores. Y acá estaría en esa traducción sacada de un traductor, ahí estarían esos errores. O en este caso, factores que posibilitan el uso de la tecnología en la enseñanza de los sujetos. ¿Qué pasa? Subject a veces es sujeto, pero acá estábamos hablando de la materia de la asignatura. ¿Sí? Entonces, eso hay que saber también cómo lo interpretamos, a lo que podemos hacerlo como para corregir lo que estamos haciendo, pero hagan un buen uso de los traductores y de la inteligencia artificial. ¿Sí? Son automáticos y hay temas que ustedes en la parte académica no van a estar contemplados. Bueno, esto es lo que yo les decía, no se acostumbren demasiado al diccionario y ni a la traducción automática. Más que nada, en este primer cuatrimestre, tengan más en cuenta sus apuntes en papel, que eso los va a ayudar a consolidar el vocabulario y a poner en uso las estrategias. ¿Sí? Cómo, qué tomamos como núcleo, todo lo que se trabaja acá en clase. El tema que sigue, que no creo que lo terminemos de ver, pero sí se los voy a dar para leer, porque la semana que viene tenemos clase nada más que el jueves. ¿Sí? Y la otra semana nada más que el martes, porque el 10 y el 11 hay paro nacional de las universidades. ¿Sí? Entonces, van a tener tiempo suficiente para ir leyendo y para ir consolidando y más que nada armándose el vocabulario. Esto que es afijos, prefijos y sufijos, ya lo tenemos, lo estamos viendo desde la primera clase. ¿Sí? ¿Qué dijimos de los afijos, prefijos y sufijos? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué hemos dicho en clase? Que son palabras que pueden estar al principio de la palabra, al final, y eso va a cambiar el significado, como inconsciente, consciente, que tradujimos recién. Claro, son, en realidad son grupos de letras. A veces es palabra, como puede ser self, que también se toma como palabra, pero en general son grupitos de letras, ¿sí? O letras. Y ahí cambian, los prefijos son más fáciles de, que son los que están adelante, son más fáciles de reconocer, ¿sí? Por ejemplo, pre-school, porque ya tienen el mismo significado que en castellano la mayoría. ¿Qué quiere decir pre? Si yo tengo pre-school. Ahí sería pre-escolar, pero sería como anterior, ¿sí? Claro, pre sería anterior, ¿sí? Entonces, tanto en inglés como en castellano, ¿sí? En cambio, el sufijo lo estamos teniendo, le estamos dando más importancia porque, por ejemplo, si terminaba en ment, ¿qué sabíamos? Si terminaba en ment, ¿qué era? Un sustantivo. Un sustantivo. Si termina en hood, habíamos hablado de childhood, motherhood, ¿qué era? Infancia, ¿no era? Claro, era el sustantivo abstracto, se refería a esa etapa, ¿sí? Si termina en tion, es un sustantivo. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar la clase de palabra y para también leer la frase nominal, ¿sí? Entonces, el prefijo, por ejemplo, es pre y la raíz es school, ¿sí? Establish es la raíz, el sufijo es ment, establishment, ¿sí? Child es la raíz, hood es el sufijo, ¿sí? Entonces, prefijos y sufijos. La mayoría de los prefijos son muy similares al castellano, ¿sí? Entonces, tenemos acá super, re, que se repite, mono, que es uno, proto, que es modelo, co, que es en compañía, y son parecidos al castellano. Bueno, en cambio, hay algunos que sí los vamos, bueno, hay muchos, muchos, muy variados, que denotan lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, los que empiezan con i, ¿sí? Il, im, in, ir, todos estos empiezan con i, esos niegan lo que sigue, lo que es la parte de la raíz. También la a, si aparece con a, por eso hoy había esa confusión. Dis, en vez de des en castellano, o de, en vez de des también en castellano. Non, an, mal, todos estos tienen una connotación negativa o de negación de la otra parte de, de, de la palabra, ¿sí? Y hay otros que son diferentes. No sé, este no es tan común, pero este counter, si yo lo busco solo, quiere decir, un counter sería un mostrador, por ejemplo. En realidad, como prefijo es opuesto o contrario. Mis, understanding, es comprensión, mis, understanding, es un malentendido. Mistake, es algo que se toma mal, es un error. Mistake, take es tomar algo, y mistake es tomarlo, equivocarse, ¿sí? El otro es over, que tiene dos significados. Por un lado, quiere decir sobre, ¿sí? Sobre en cuanto a ubicación, pero también es por encima y en demasía. Porque, ejemplo, estimate, que podría ser un sinónimo de considerar, overestimate, es sobre considerar, sobreestimar algo, es considerarlo en demasía, darle más importancia de la que se merece, ¿sí? Y lo mismo, lo contrario, que sería under, underestimate, sería subestimar, ¿sí? Después hoy vimos esto, self, que es como auto, autocontrol, y este sí es muy importante, en, porque a diferencia de los otros prefijos, lo que hacen es convertir la palabra en verbo. ¿Se acuerdan lo que era large? Grande. Grande. Bien, ¿cómo verbo, cómo será? ¿Cuál sería el verbo de grande? Engrandecer. Bien, o agrandar, ¿sí? Entonces lo convierte en verbo, en. Eso tenga presente, porque es tanto prefijo como sufijo. En, cuando está agregado a una palabra, lo convierte en verbo. Bien, entonces tenemos acá, fíjense, danger es peligro. ¿Qué sería endanger? ¿Cómo es el verbo de peligro? Peligro, peligro es el sustantivo, y el verbo puede ser una frase. ¿Peligroso? Peligroso. Peligroso es el adjetivo. Ah, peligroso. Peligrar, poner en peligro, ¿sí? Peligrar o poner en peligro. Able es capaz, ¿sí? Able, ser capaz, be able, ser capaz de algo. Enable, ¿qué sería? Capacitar. Capacitar. Peligrar o darle la capacidad. Capacidad. ¿Sí? Bien, habilitar también, permitir. Courage es valentía, coraje. Encourage. Valorar. Darle valor, ¿sí? Envalentonar, alentar. Yo, dijimos que era seguro. En yo, asegurar. Asegurar. Bueno, ahí tienen las respuestas. Yo me tengo que retirar, quería saber qué actividades tengo que hacer. Le van a tener la diapositiva, ya terminamos con esto. Ya voy por la 30, es para ir mostrándoles la actividad que tenían que hacer en la del diccionario. Sí, y ahora después, cuando termine, les comparto el PDF y ahí les recalco las tareas para el jueves próximo, ¿sí? Hasta el jueves ya nos vemos. Por eso tienen bastante para, para, tienen mucho. Porque las diapositivas no estaban en la PEDCO. Sí. Están en el FAI. Ah, en el FAI. No, en el PEDCO también. No, estaba el cuadernillo en PEDCO. No, vos fijate que dice clase. En la PEDCO, en la PEDCO tenés la clase. Mirá, ahí te la muestro, a ver. Para que puedan ver esto y encuentren el material. Sí. Ahora se los comparto. Me voy a cambiar al rol de estudiante. ¿Están viendo esto? Sí, sí, lo vemos bien. Sí. Bien. Yo siempre la encontré en el FAI. Pero les voy a, porque en la PEDCO está más ordenado. ¿Sí? Y por ahí. Bien. Ustedes tienen, ven, las consultas, aviso, novedades, ¿sí? Enlaces, ¿sí? Facebook, material de cursada, cuadernillo, publicación de la UNESCO, que es el que hacemos referencia. El de psicología, el programa, y esto para los que se están preparando para exámenes finales. Clase 1. Ustedes cliquean acá y tienen el video y fíjense. Ah, nunca entré ahí yo, porque pensé que era el título del video. No, es el video y la clase 1A, el PDF y la B, ¿sí? Descarga de la, después pasamos a clase 2. También, o sea, ustedes hacen, a ver. Tienen acá, clase 2, ¿sí? Está el video y ustedes cliquean acá y les aparece, aparte del video, el PDF, ¿sí? Así van a tener todas las clases. ¿Sí? Siempre vamos subiendo las dos. Y el PDF es el aula formal, o sea, lo que es el material, incluso va a haber algún material que va a estar en PDF y no va a estar en Facebook, ¿sí? Porque hay algunos cuestionarios que van a tener el link en Facebook. Bien, termino con esto. Así ya terminamos con la clase. Al final no me deja la pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien, esto también ustedes lo van a poder traducir, ¿sí? Para practicar. Esto lo voy a dejar también de tarea. Entonces, la actividad 24, ¿sí? De la página 24, quiero decir, no es actividad y tienen la respuesta. Y los sufijos, para que los vayan viendo, ¿sí? Es todo lo, en castellano también tenemos sufijos, no es algo que es de inglés, y tenemos sufijos de sustantivos, que muchos ya los vimos, de adjetivos, ¿sí? De verbos y de adverbios, los que nos vamos a centrar, ¿sí? Entonces, en general, el prefijo está antes de la raíz y cambia el significado. Y el sufijo cambia la categoría gramatical. Pero, en, tanto de prefijo como de sufijo, ambos se convierten a la palabra en verbo, ¿sí? Bien. Ah, no, esto no es. Bueno, esto, la mesa de abril ahora es el 16, ¿sí? El 16. Bien. No, esto, esto me quedó de, esta diapositiva me equivoqué de, les voy a dar después la tarea, ¿sí? Y fíjense en la diapositiva las tareas que sería la del diccionario y terminar esto de prefijo, sufijo y armarlo, ¿sí? La mesa de inglés, que yo me olvidé de cambiar eso, es el 16 de abril. Entonces, yo les quería ir anticipando que vamos a tener bastante irregulares estas semanas las clases. ¿Por qué? Porque la semana que viene tenemos clases recién el jueves. La otra semana tenemos el martes y la, y de la otra semana recién tenemos el jueves, porque el 16 de abril es el final y ese día le vamos a subir algo para practicar, algo asincrónico, pero no, no vamos a poder dar la clase, ¿sí? Entonces, vamos a estar teniendo un día por semana varias clases, ¿sí? Así que vayan siguiendo los mensajes, las diapositivas, el material, vayan armando, porque ya para el 18 de abril vamos a tener ya, trabajar sobre el parcial, ¿sí? Fíjense que el parcial de, el primer parcial de enfermería es el 14 de mayo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a, el martes 14 de mayo, así que todo lo que es frase nominal y todo lo que es prefijo y todo esto va a entrar en ese parcial. Pero vamos a tener varias clases, semanas, que en vez de tener dos veces por semana, vamos a tener una sola. Así que no se pierdan de mirar la clase que no están. A veces es como que no vienen a clase y retoman sin ver la anterior o lo que se, o el material que estuvo ahí. Todo va a ser relevante de acá el 14 de mayo, ¿sí? Todas las clases van a ser importantes, todas van a tener algo nuevo. Así que, bueno, vayan haciendo la tarea aunque no puedan venir a clase. Bueno, ¿alguna consulta? Yo me quedo acá en la consulta hasta las 11 y media. Si hay alguien que quiere quedarse con alguna consulta. Y si no, nos vemos entonces el jueves próximo. El jueves, que cae ya en abril, jueves 4 de abril. Que tengan un buen fin de semana. Y, bueno, pónganse al día con la materia. Profe, entonces las actividades que hay que hacer es el diccionario. ¿Y cuál otra? Y lo que sigue esto de sufijo y prefijo y armar, ¿sí? Es leerlo, completar ese glosario de ustedes. Esas van a ser las tareas. Heldas. Heldas.